Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Willis, les habla Wilmar Willis y en esta ocasión les traigo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso como descargar e instalar WinRAR última versión totalmente gratis constantemente se me ha presentado el problema con archivos, documentos y programas que necesitaba abrir en el momento de abrirlos me salía una ventana diciendo que el archivo no se podía abrir por problemas con la ubicación o que tampoco se podía abrir porque el archivo estaba dañado y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado pues acá tienen la solución sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es desactivar nuestro antivirus porque si el antivirus está activado va a reconocer el programa o el ejecutable como una amenaza y no queremos que eso pase porque vamos a tener problemas con la instalación entonces si tenemos Windows 7, Windows 10 o Windows 8 lo vamos a desactivar en mi caso que tengo Windows 10 vengo acá y coloco defender acá me aparece y venimos acá donde dice protección, damos click y venimos acá donde dice configuración de antivirus y venimos acá donde dice protección en tiempo real le damos desactivar y le decimos que si y ya lo dejamos así cuando ya terminemos de instalar WinRAR volvemos a activar el antivirus hacemos el mismo proceso y lo volvemos a activar es importante antes de descargar el WinRAR e instalarlo saber de cuantos bits en nuestro sistema operativo para ello hacemos lo siguiente venimos acá donde está la lupa en el caso de Windows 10 en el caso de Windows 8 venimos a este lado y cuando ponemos el puntero del mouse a este lado nos va a aparecer una lupa y ahí vamos a colocar equipo lo mismo que si es en Windows 7 en el botón de inicio vamos a colocar equipo y también acá en Windows 10 vamos a colocar equipo y miren acá nos aparece este equipo vamos a dar click y acá nos aparecen todos los discos duros que tenemos en nuestra computadora acá mismo vamos a dar click derecho y vamos a dar click en propiedades y acá nos vamos a dar cuenta de cuantos bits en nuestro sistema operativo miren acá dice tipo de sistema sistema operativo de 64 bits también aparece el tipo de procesador que tiene acá me aparece que el procesador es de cuarta generación que es un Core i7 la memoria RAM es de 8 GB pero en este caso nos interesa saber de cuantos bits en nuestro sistema operativo para saber que programa se le va a instalar y de cuantos bits para que sea compactible porque si tenemos un sistema operativo de 64 bits y le descargamos un WinRAR que es de 32 bits no es compatible y va a decir que no va a servir que hay que descargar el propio que sea compatible con el sistema operativo de 64 bits vamos a cerrar y ahora si vamos a abrir nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a colocar descargar 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 WinRAR de 64 bits míralo acá vamos a dar click y vamos a ver el primero que aparece para que se les haga más fácil en la descripción del video les dejaré el enlace para que lo puedan descargar e instalar con más facilidad una vez que abran el enlace que les dejaré en la descripción del video les va a aparecer esto entonces le van a dar descargar y presten mucha atención van a venir acá en esta parte donde dice WinRAR 64 acá y le van a dar click y ya se está descargando una vez que ya está descargado damos click derecho y decimos mostrar ubicación de la carpeta y miren la que acá aparece lo único que hacemos es le damos click derecho y le damos ejecutar como administrador nos salió una ventana y le decimos que sí y acá lo único que hacemos es darle a instalar y por último le damos a aceptar listo ya quedó instalado WinRAR cerramos todo y miren lo que acá ya está listo totalmente gratis si tienen alguna duda alguna sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios espero que les haya gustado mi video si les ha gustado mi video pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos comparte este video con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo video un abrazo y hasta un próximo video chau 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 Gracias.